Luego de que el proyecto arrancara hace nueve meses, hasta el momento se han intervenido 15 intersecciones viales, 18 de ellas con obras civiles terminadas y 13 pendientes por ejecutar. Se contempla la modernización de 37 intersecciones y la construcción de nueve nuevas intersecciones para un total de 46 intersecciones que van a quedar completamente modernizadas. Este sistema viene con instrumentos de alta tecnología, lo cual va a permitir este avance en la red semafórica, va a permitir que los semáforos en realidad funcionen como un conjunto que tenga toda una programación de tiempo. Estas obras del proyecto de modernización de la red semafórica del municipio, de acuerdo a lo informado por el secretario de Infraestructura, Gerson González, avanzan en un 50% y fueron inspeccionadas por el titular de este despacho. Ya tenemos, como es el caso de esta, el de la 48 con 25 ya funcionando, nos falta es colocar los contadores, que son los tiempos o va a ser el indicativo de los tiempos que va cuando van a haber un cambio de un color a otro. Entonces esto, nos falta es instalar eso, pero ya todo lo que son controladores, semáforos y demás ya están instalados. Labores de ensamblaje de los semáforos, armado de repostería y programación de los instaladores fueron vigilados para verificar que funcionen correctamente y así mejorar la movilidad de los conductores. Todo el tema de ornamentación, de la puesta o dejar listos los semáforos para la instalación de la postería, esto se hace acá en Barranca Bermeja. Los controladores y los equipos semafóricos vienen importados, pero la programación de estos también se hace acá mismo en Barranca Bermeja. El proyecto, incluyendo la interventoría, tiene un costo de 9.800 millones de pesos.